7.13 minutos en todo el territorio nacional, ya nos conectamos rápidamente con Juan Carlos Usher. Hola Juanca, ¿cómo te va? ¿Qué tal Alexis? Un saludo para los compañeros en el estudio y también los televidentes de C9N. Estamos acá en el patio del Colegio Nacional de la Capital, aguardando la llegada de más representantes del Ministerio de Educación. En esto que nos desayunamos bien temprano la toma del CNC por parte de dos centros de estudiantes. Ellos hacían una conferencia hace minutos nada más, dos de ellos hablaron con nosotros desde la ventana, donde nos decían básicamente que ellos no aceptan a las autoridades o las nuevas autoridades que quieren asumir la ASES o la Asociación de Padres. También exigen que la administración saliente presente una rendición de cuentas para que ellos sepan qué se hizo del dinero, qué se juntó en todo este tiempo y ellos hablan de que hasta que eso no se resuelva, ellos directamente no van a dejar la toma de la institución. Pedían a la gente del MEC que venga como intermediadora. Llegaron ya dos funcionarios, pero nos decían que ellos vienen básicamente para hacer un testeado de la situación, pero que los encargados de la reunión estarían llegando en minutos más. Aquí hay padres de familia, hay chicos que siguen ingresando al CNC desconociendo esta situación que se dio bien temprano. Y mientras se quedan en el patio, inclusive algunos padres de familia, la mayoría docentes. Y estaba la directora pedagógica hablando también con nosotros unos minutos atrás con respecto a la situación. Nos decía básicamente lo mismo, que el cuestionamiento principal que tienen los chicos tiene que ver con la ASES, con el manejo de la ASES. Y decían los estudiantes, es la misma gente, son los mismos padres los que quieren volver a asumir la titularidad de la Asociación de Padres. Y ellos no están de acuerdo, no lo van a permitir. Y quieren que haya un cambio, que sean otros ya los padres que se encarguen de esta situación. Y quieren también saber qué se hizo de todo el dinero que se juntó en este periodo, decía 2021, 2022, 2023. Hablan estos chicos que hablaban directamente desde la ventana y después ya directamente nos dijeron, eso es todo, gracias, y cerraron las ventanas. Mientras nosotros aquí aguardamos que comience la reunión entre autoridades del CNC, estos estudiantes y la gente del MEC. A ver. Ucher, decía que vimos a varios jóvenes que evidentemente desconocían esta medida extrema que iban a tomar sus compañeros y entonces concurrieron a clases, pero no pueden ingresar a las aulas, ¿verdad? O sea, las aulas están directamente cerradas. Está todo cerrado. Bueno, vamos a caminar de vuelta hasta la entrada principal del CNC, emblemático, justamente bien recordado, muchas situaciones. Y hoy está cerrado. Vemos aquí a los chicos. ¿Y qué dicen también los chicos, los padres, verdad? Los padres, la mayoría se retiraron, vemos a algunos docentes, vamos a ver si podemos hablar con ellos, se animan a hablar, porque la directora pedagógica nos dijo que no nos podía dar muchas respuestas, aún sin la reunión. Buen día, ¿qué tal? Disculpen. ¿Docentes, padres? Padres, familia. ¿La situación con la que se encontraron esta mañana? Y mira que realmente a nosotros nos sorprendió, porque justamente nosotros le trajimos como para dar, ¿verdad? Diariamente su clase y nos encontramos con esta situación. No sabemos qué es lo que está pasando realmente. ¿Su hijo está acá en el patio o está dentro de la toma? No, mi hijo está en el patio, está en el séptimo grado. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a retirar? ¿Van a guardar que esto se solucione? Y nosotros estamos esperando lo que resuelva el ministerio y después para retirarle, pero con esta situación nosotros no le vamos a dejarle. Claro, hay una preocupación por lo que pueda ocurrir. Por supuesto que sí. Es una preocupación porque los chicos que están tomando el colegio no sabemos cuáles son sus intenciones. Ellos hablan básicamente que están en contra de la administración de la ACES que abandonó y que supuestamente la misma gente quiere volver a asumir la titularidad de la ACES del colegio. ¿Ustedes conocen algo del tema, señor? No, no conocemos nada. Justamente hoy tenía que ser la asamblea y fuimos invitados para saber cuál es la realidad de las cosas. Pero básicamente no conocen mucho del tema, ¿no? Nada, nada, no conocemos. Viste que somos nuevos en esta institución, o sea que este año entró nuestro hijo y así es que nos estamos adiestrando y a conocer el colegio como es realmente. ¿Alguna autoridad de la institución se acercó a ustedes a hablar de lo que pasaba? No, no, ninguna autoridad. ¿Su nombre, señor? Arnaldo Martínez. Gracias, don Arnaldo. Mostramos ahí la entrada principal con nuestro compañero chílico y están los chicos sentados. Arriba están los de la toma. Están, vemos ahí lo que sería la terracita en ese colegio nacional. Y abajo y afuera también en el patio todos los chicos que llegaron desconociendo esta situación. ¿Ustedes escucharon? Los padres de familia se desayunaron también esta información. No sabían lo que iba a pasar, pero hoy iba a ser la asamblea en donde se tenían que llamar a elecciones o elegir a los nuevos representantes de la ACES. Los chicos no quieren esta asamblea. Dicen que ellos quieren una rendición de cuentas de lo que se hizo hasta este momento y que mientras eso no ocurra, ellos van a seguir con la toma. Juan Carlos, el presidente del centro de estudiantes mencionaba una asamblea irregular. ¿No te explicó un poco más? Que es la que tenía que darse hoy. Claro, sí. No, ellos fueron muy escuetos. Ellos dijeron, vamos a hacer la toma del colegio. Uno, estamos en contra de la asamblea que se tenía que dar hoy. No queremos que la misma gente asuma la ACES. Y segundo, queremos una rendición de cuentas. Gracias. Y cerraron las ventanas. Una cosa así de cinco minutos rápido y bien escueto. Ya. Y la puerta principal, vemos que está cerrada. Bloqueada, sí. Los que iban a tomar la institución, el grupo ingresó y se ubicó en sitios estratégicos de ese edificio emblemático. Sí. Y después ya cerraron toda posibilidad de acceso a sus compañeros y también a los padres y la incertidumbre. Imagínate, tú vas a acostumbrar a llevarle a tu hijo o tu hija todas las mañanas al colegio, le dejas en el colegio y te vas a tu laburo. Sin embargo, si tenés una criatura como, o sea, si, menor de edad, adolescente, que está por el séptimo grado, no le puedes dejar ahí en el patio y nomás también, porque nadie informa nada. Y no se sabe qué puede ocurrir después. Señora, ¿qué tal? ¿Madre de familia? No, no, no. ¿Usted? No, 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 tampoco. Funcionaria de acá. Ah, ¿se desayunó también esa información usted? Sí, señor. ¿Usted tenía que hacer una asamblea acá? Sí, tengo entendido que era para... las ACES tenían que dar la rendición de cuenta. Tengo entendido que era para eso. ¿Usted tenía un horario hoy temprano? La verdad que no tengo, eso no tengo conocimiento. Mientras tanto, ¿ustedes tienen que guardar acá también afuera? Sí, tenemos que estar acá todos, ¿verdad? ¿Pero afecta su nombre, señora? Yo soy Miriam Prieto. Gracias, doña Miriam. Bueno, la gente también, funcionarios que están aquí en el patio, esperando que esto se resuelva. Todavía no llegaron las autoridades principales que iban a venir del MEC. Hablamos con uno de los funcionarios que ya está acá y nos dijo que ellos los vienen a acompañar, básicamente. Que llegarían en minutos más. Allí se daría nuevamente el llamado a los chicos que tomaron la institución para poder comenzar esta reunión y poder zanjar esta situación y que continúe o se desarrolla algún tipo de clase. Normalmente, no creo, ya hoy a la mañana, pero quizá por la tarde sí. Correcto. Estamos pendientes, Juan Carlos Usher, de la ampliación de este caso que afecta, sin duda, a los estudiantes de esta institución. Bueno, varios jóvenes allí en el patio frontal. Gracias, Juan Carlos. Dale, señor. Hasta luego. Hasta luego.